Vamos a hablar de este disco, del recuerdo Dígame, dígame la verdad, fuera luces ¿Se acuerdan de esta canción? Escúchalo, cumbia Amor mío Porque desde que te fuiste Dejaste un dolor profundo en mi corazón Desde ese entonces Sabes una cosa No puedo olvidar tu amor De esas No Así Dicen Escúchalo El más poderoso De tu amor Baila la Mr. Choni Es el sonidero Baila, baila, goza, goza Así, así Para los ojalateros más perros Para el Bana, para el Banioli Cero Rodríguez La familia récords En Don Luca la veña El famoso Escúchalo Escúchalo Así Para ti mi bellísima flor Te amo Escúchalo Ahora viene Ahora escucha Porque primero fue este exitazo famoso No puedo olvidarte Ahora te presentamos la continuación Lo nuevo Y exclusivo Dime si te acuerdas de ella Dime si te acuerdas de ella Escúchalo Discos nuevos Llegaron mi niños sin amor Niños sin amor Niños sin amor Niños sin amor La colonia Veracruz Dices Vuelve mi amor Grábele Pepe Junior Se basa el canal de Pepe Junior Porque ahí vino la varita que rifa Lo volvimos a hacer Huepa locos y la raza La familia Recoz Pero baila de poeta Dices Para rogeras al cielo la soledad Te ama y te amará Por siempre mi corazón Te extraño Para rogeras al cielo Dices Escúchalo Vuelve mi amor Te lo pido de rodillas No me dejes No me dejes ir No me dejes ir Amor A toda madre un desmadre Niños sin amor Haciendo un desmadre Willy Pulga Timó, Pelusa, Chargo, El Loso, Bro Sabio, Grilin, Quino, Chivo Parcas, Coqueto, Dino Colmillos, Turco, Kenia Gran familia de corazón famoso Y son Disco nuevo El más poderoso Exclusivo Vuelve mi amor Para hermosa Kime y el poderosito de Toluca ¿Se ve con quién? Es el solguero Con el maestro Chupes 1 y 2 desde Toluca Me gusta Quiero un saludo Que se escuche Perro La bandita 42 Rafa media mexicana Viga, Richie, Cody Y Granki Kime Y Teresa Pata Y el sonrisa Lalo, Cris, Bodoke Y Perro Y a Boyoke Checo, Mikey, Grego, Croquet Para el hombre Hugo Saipel Hasta el cielo Viganela, Yuka Mojos de Ayala Siempre Puro Pabosa Pero la copa Y no es curioso Escúchale Pero grábale Muñoz Para Muñoz de parte de su amor la cholondrina Felicidades hoy en su aniversario Amor, chiquito, bebé Te amo Al rato te voy a dar tu pastel Otro cholondrina Así No te dejarte ir Escúchalo Te lo pido Que cosa Vuelve 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 mi amor Vuelve Te lo pido Regresa a mi lado Te lo pido Vuelve Te lo suplico Vuelve Vuelve Niños malos Que llegó la maldita 42 gran familia mexicana De puro corazón De puro corazón Sí mi amor Sí mi amor Estoy seguro de que te amo Dicen Se va la cumbia Entre espinas y rosales Un saludo salgabacho para mis carnales Vaca Viva Viva Chucho Vota Chucky Sol Verí Destroye Beto Y un orión La burra Niños malos La sabana Famosos La familia de la Cruz Milán Rodondo Lujita la Bella Conquillado Vigien Morena Vigien Guadalupana No te hagan mis carnalitas Niños malos Muy malos Gran familia mexicana Chulis Spanky Poli Clale Castro El hombre Agueritos Puros papis Esos papis de papis Papis chulos Niños malos Ahí Para la familia de Inastia Flores Hasta el cielo Para el lindo Raúl Carranza Ay que bonito tema A ver mi chola Para los que están bailando contigo por favor Efecto Nidero